¿Sabías que México cuenta con un premio Nobel de Literatura? ¿Y que está inmortalizado en dos monedas mexicanas? Queda en el video para conocer más sobre este personaje y sus monedas. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En esta ocasión vamos a hablar sobre estas monedas en donde inmortalizan al premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Comenzamos con estas dos piezas. Lo que las diferencia es el año y la cantidad en el tiraje. Ambas conmemoran a Octavio Paz. Como observamos en pantalla, se muestra la efigie de este personaje al centro. Y un fragmento de su poesía que dice, todo es presencia, todos los siglos son este presente. Por debajo observamos la firma, el año de acuñación 2000 y 2001 respectivamente, la seca MO y el valor facial en la parte superior de 20 pesos. Todo esto enmarcado por una grafila. En el anverso, el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Esta pieza es bimetálica. Tiene un peso de 15.9 gramos, un diámetro de 32 milímetros. Su canto es estriado discontinuo y la encontramos en el kilómetro 638. Su precio varía dependiendo de su estado de conservación, en muy buenas condiciones. Puede llegar a costar 25 dólares. Siendo la del 2001 la más valiosa, ya que solo se acuñaron 2.5 millones. Cifra muy diferente a la del año 2000 con 15 millones. Continuamos con esta moneda del año 2010, que conmemora los 20 años del Premio Nobel de Literatura, con la efigie de Octavio Paz en una posición muy diferente, en el centro, ya que aparece de forma pensativa, con la leyenda Premio Nobel de Literatura 1990. En el anillo, observamos la leyenda, todo es presencia, todos los siglos son este presente. El valor facial de 20 pesos, en la parte superior, seguido por el nombre de Octavio Paz. Del lado izquierdo, el año 2010. Y del lado derecho, la seca MO, que hace referencia a la Casa de la Moneda de México. Y por último, en la parte inferior, la leyenda 20 pesos. En el anverso, el escudo nacional, con la ya conocida leyenda, Estados Unidos Mexicanos. Como podemos notar, esta moneda también es bimetálica. Pesa 15.9 gramos, mide 32 milímetros, su canto es estriado discontinuo, y la encontramos en el kilómetro 943. Su presión en el mercado puede variar dependiendo su condición, y es de alrededor de 20 dólares. Octavio Paz nació en el año 1914. Y es considerado como uno de los más influyentes autores del siglo XX, y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Hasta aquí el video. Si te gustó, no dudes en darle like y suscribirte para que estés al tanto de más videos como este. Agradeciendo tu tiempo, me despido. Nos vemos en el próximo video. Saludos.